Esto es ProyectoSolideo.com A toda la banda que está presente con nosotros Y vamos a abrir con un tema Un tema sabroso que nos pidieron los organizadores Porque queremos recordarle a la gente que no sabe Que en el año 2006 Sonido la clave donde Blana y Tío Jesús Linares Estuvieron presentes aquí con la organización Tamales En este programa Y ellos nos han solicitado para abrimos con este tema sabroso Una cumbia peruana pero sin guitarra Vamos a empezar a bailar con la organización Tamales Sonido la clave Aquí bailamos Aquí recordamos Jesúsito la clave ¿Cómo le decía Jesúsito? Dice Dice Porque hablar de la familia Linares es hablar de guitarras Giovanni y sus peruanas aquí iniciamos Hoy Llegó la poderosa banda de Crisán Peña Agustín Barrachando adictos y aferrados hoy Jesús Linares Vámonos ¡Chabón! Ya llegó Tana Londra La banda la más caliente es presente ¿Cómo es eso que te quieres La abuelita y la chica el Chanel Vamos Villar ¿Cómo es eso que me hablaste ¿A quién? A tu papá Hoy nos acompaña mi novio Charo Para mi madrina, mi tía Pati ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jobanni Linares! El tema que nos dice hoy Charo ¡Vámonos! Aquí reiniciamos Daneshi La banda del Club Miami Llegó el huevo es la banda de Lago Bayer ¡Hoy! Aquí iniciamos Darcy Pelón La banda de Tizapan y Zaragoza presente El Pelón y su esposa Isla ¡Vámonos! El tema que nos dice ¡Vámonos, racios! Chibopapi y el dragón La 425 Sonido la clave Ya llegó mi gemelo Sonido Caribe ¿Onda andas viejito? Ya lo vi, ya lo vi ¡Sap! Los super amigos presentes Juanito Juanito El Cigüín Toda la banda ¡Oye Chiquilla! ¡Ay no seas así! El famoso Magira Colonia al centro De madrino para el centro El famoso Sibupu Disco Ray Barrio de la Merced La banda maldita de Coyotepec Ya nos acompaña La familia Piedra Mi gran amigo Miguelito y Karina Toda la banda La familia Piedra Tremenda Ale Ya llegó mi manegón El famoso Miao Llegaron los primeros O3M con la máquina ¡Vámonos! Ya llegaron los pelones El hermano Piao La banda de Cajitas Y Santa Julia El Nacho y el Chicharrón Llegó su chavo Baja W Para Pensir Presente El Oscar de Enrizo Así recordamos a Jesucito Llegó mi galletita Con cariño Recordando a Jesús Linares Aquí con los tamanos San Guasara Llegó mi funda El Mañestic Sonido Pancho Vamos reiniciando Con si aprendo Los 10 El Chico Bacilón Así bailamos Sí Sí mamá Sin amigos Del Antepalcán Es presente Vámonos Riquis Oye Chiquilla Ahí no El Iván y John Cianchi Llegaron las chicas doradas Ya con la clave Sonido la clave Ahora Manuel Dito Calavera Vence al Petit de Ciudad Roca De Peñón de los Baños Sonido la clave Pero papá Hoy Pregúntale primero Si me puede mantener El hermano Richard De la Zamota Pregúntale primero Si me puede mantener Vamos los dice Yo no sé Llegaron los picudos De picos y stagatos Llegó el Santo Rey El Brian y el Pimo El hermano Carias Me cotizando y me secando Los cuatro Las crees Igual Ya presentes Hoy Vámonos Cumbia Peruana Así le llegamos Ya llegó mi Frida La reina de los postres Sonido la clave Llegó la lista Lo de 90 Llegaron los solideros Punto.net Misterio Adrianita Manjarrés Llegaron los famosos Machuchas De la Miliano Chapata Hoy con la máquina Sonido la clave Vámonos Para ir y se vende Las gotas Con mucho Amor Llegaron la amiga Macián Y toda su comitiva Llegaron las chicas De Santa Bárbara Vamos iniciando Los iniciales Presentes Roca, Rosita, Rueños Mi compadre Luis Llegaron los tonis Mi compadre Compadre Los tonis Se aguantan a vos Dice la peruana Papá Bailados y Bonchucho Colonia Ya llegó la madrina Mayra La vimos en Richard Vámonos Chapinón de Vallejo Y con la clave Colosas compulsivas Venezuela Chola Jali No vienen las semanas De allí Lo acaban de operar Rafita y los chavales Rafita y los chavales Sí señor Susi de mi parte Toma la bala El pico de la ascensión 7 Ya nos acompañan La 425 Ernesto Manzón Llegaron los infames En las doctores Recordando Sonido En la clave ¿Dónde está el bola? Galo 990 Se va El hermano Popeye El gallo La chica Santa Barbara Estacar Catamanes El Miguelín El Burren El Abril El Choice Y el Oscar Erizo Señoras y señores En verdad que ya está Le damos un gran saludo A toda la gente Que está presente Hoy para presentarles En especial A Nijin Julián Lalito Mixo Ayayay Y San El Oso Aguirre La Meche Rana Jordi Y toda la colectiva Que está presente Para mi gran amiga La queca El famoso Oso Coloso Moreno Martín Carrera Nos vemos Con los fabulosos Pachis Hoy para saludar En especial A toda la banda Que está presente Bailando y gozando En este sitio Y en este lugar Tenemos un pequeño fondo Porque tomo aire Porque ya no me aguanto Queremos saludar A Pablito Perea Sonido Arcoiris En este programa Le mandamos un gran saludo Llegó mi hermano Mi carnal El Bambán El Piolo La banda de mis sacados Los Cullados 188 La banda del Diamante Que estuvimos en el mes De diciembre con ellos Que bailazo Llegó la organización Latin Brothers Tenemos una habitación El próximo día El próximo día Viernes 12 de abril La presencia Superdente Sensación Cane Samurai Chabelo Mix Eso va a ser en donde Allá en el municipio Inferno de Chihuahua Todo el mundo invitado Nos acompaña Tridimensional Mi gran amiga Ivén Y toda la banda Para saludar al famoso Miyagi Mi gran amiga La Diabónica Para la famosa Ixelita Y toda la banda El Chalá De la Cancilla Y toda esa banda Que está presente Nos acompaña Viní a la Core Con mucho cariño Para saludar En especial Alejandro Bamboleo Mi padrino Parafani De Santa María La Rivera Poño Bamboleo Presente En este programa Llegaron los de la Colonia Pantitlán Poéticos En Catepec Les mandamos Un cura Saludo Señoras y señores Ha llegado el momento De bailar Una de las salsas Que me gusta bastante De esos temas Que me gusta dedicar En especial Para todos aquellos Hombres infieles Eso para que no se enoje Viní a la galleta Porque ya la vi Desesperada Pizzas de Pelón Cavernas Mario Voz Bono Oso Coloquiano Bueno Yuca Guasón Banco del Oro Peñón de los Baños Presente Jam El tema nos dice Para Discos Benji Y la banda de Tepito Aquí bailamos Sonido a la clave Sonido a la clave Él es el peor De todos los hombres Juanse Alfredo Vámonos Vámonos Vamos al canto El nombre Vámonos Vámonos Para Juan Hidalgo Y los samanes Sus abrinos Que cosa Todos igual Pero que tremenda Pero tú eres el peor ¿Ah sí? Mi madrina baila Como una goza Meuscarito de Tacubaya Todo club Superreyes El club de Micharo No le he dicho Siempre con mi padrino Giovanni la clave Descarado ¿Qué? Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya El chulo 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 Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Para Chucho Linares Lástima me da Descrito de la banda chinera Vicus Delincuencia 190 Guerrero Pelones Amos los reyes En el canal El Miao Coyo Quique Pinte Hasta ahí Peloyo Y sus peruanas Sonido la clave Vete Vete ya El calabra El calabra y sus pies Para el Juanito Y los señores Negro Y Doña Luz Que rica comida Si Ya llegó el papayín De las 5 de mayo Ya llegó el coca Y va a noveno chino Colonia Arenal Los Solis El amigo José Luis Vete 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 ya No quiero más El ángel Y el famoso Ana Los hijos del diablo Elito Lalito Ramos Villar Hoy nos acompañan mis tías Luis y Natasha Como quieran mis tías Vámonos Simeo Loco Simeo Loco Llegó la poderosa banda de cristal Adictos y aferrados Marra Justiz Venga echando cañas Los más bienes de Carreter Sonido la clave Hoy Metos y ventas Traor de las caposalsas Ya llegó el famoso Maile de la colonia Al centro presente Eres el peor De todos los hombres Papá El enga de jardines De morelos Frijoles El sapo Mochitas El bueno Y el osvaldo Vámonos El caracón El puro El rongo Valdita Banda burra Vete ya Dani, Daniel y Dos Cotos Vete, vete Chucho Lidanes De la llena que se encuentre Gracias El Kiss Vete ya Los 15 de Cuernavaca Peñón de los Años Vete, vete 714-21 Como los que van al segundo Pedro Rodríguez Y banda burra Tú eres el peor El Quique y el famoso Coventes Van a de la mesión Siempre recordando a Jesús Vete, vete, vete El hermano Nacho Peñón de los Pátulas Cotizados Los Tazaños Esta noche con la máquina Sonido de la clave El dedito de la meche Los Tazaños El hermano Chiquimarco Sonido de la clave Sí Hacia él y Shaggy Tocable es el peñón No Estoy jurado Chao Vámonos Sí señor El obre y el escobler Hoy nos acompaña la doble C Calaveras y Cotos La clave y Caribe Hoy Ya viene Pablito Perea Arcoiris Toñito Cruz Como la cosa Y tienes en la impulsión A presente ya Vete ya Organización A tosos Carmen, Sanaco y Joaquín Amor Horacio Lavado del Lago Valle Valorio 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 Que no vuelva A pasar Que bonita salsa Para todos los hombres infieles Más mentiras El Cristo del Peñón Hay uno que me gusta Tú eres el peor No hay quien Y este disco con Panko se va Hasta la Ramos Comitear a la nena Escarado Ya llegó el hermano Chuma Y los Tazaños Escarado Nos vemos con la Dulce y Po Dejás el arte de mentir Escarado 12 de Febrero Tú no tienes vergüenza Los traes chifraros Ramos Villar Ya llegó la tinta Para Inselito y su mamibero Nos vemos en su bautizo de su hija Quítate la máscara Para acá recudir De mis tres nacionitares Chivo Papi y el Argon Ahora Daniel De Tona Y toda la banda presente Chivo Mil Sonido la clave Richard de la Zapata Y el Z Vámonos Saludos especiales La banda de Chacoa El Daraón Garofita Cristian El Zeus A sane tu sonido De Dios Escarado Vente ya Eres caprichoso Falso y banquito Se va Escarado Vente ya Cristian Oye me tú Leal siempre la clave Mentiroso La banda con el diamante Y le tiraste piedras Llegaron los rojos De Stangiaco El perro del leyesito Nada vale para ti Y el Z Escarado Vente ya Mira que va, arranca y vete El Correjo Vete, vete, vete Los Paches El Cristian Papay Ya saca la mano Muchacho Pichete, pichete Es que lo desmalle, caña El Ariel Lopatraco Sí, señor El Chesco Peñón en los años Picasso Las Capozazas La vas a pagar Dragones aquí en el Cerdón Tú no vas a cambiar El hermano mono de los padrotes Cristo Rey de la Chica El Ratón La Luz de la Chica La Luz de la Chica El Ravir Lo que va a pagar La Luz de la Chica La Luz de la Chica Que le va a pagar El RTl Gracias por ver el video.